Hola gente de YouTube, espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos aquí haciendo un unboxing de los tazos, de los Simpsons. Y sé que muchos me dirán, oye Mui Martínez, ¿a poco ya regresaron los tazos? No, la verdad es que yo los compro en un mercado. Y aquí dice la fecha, 2012. No, creo que no se alcanza. Pero es el 2012, estos tazos. Los compré en un mercado, próximamente les voy a enseñar el nombre del mercado. Muy bien, vamos a empezar a abrir, abrirlos. Son 7 tazos, y aparte tengo otros que ya están abiertos. Que son este de bar, metieron un gol de cabecita, y este de bar, de básquetbol. Muy bien, ahora sí, comenzamos. Empezamos con los Simpsons. No, no puedo abrir, no creo que voy a necesitar tijeras. Vale, les voy por unas tijeras. Y regreso muy pronto, nos vemos. Ahora sí, ya vine, estoy aquí con las tijeras. Miren, vamos a abrir, vamos a abrir, vale, ay no puedo, ya, ahora sí, ya, muy bien. Y ahora sí, aquí tenemos a Mark Simpson. Miren, aquí está jugando voleibol. Miren, miren, miren esto, esto es algo suavecito. Oh, sí, se siente suavecito. Vean. Dice Mark Gregory, aquí en esta parte. Creo que es el que les creó. Dice los Simpsons. 277 Flop. No sé qué quiere decir Flop. Bueno, entonces aquí lo voy a poner. Aquí el tazo. Ahora vamos con este diomero en una tabla de sol. Muy bien, vamos, abrimos. Chuka, chuka, chuka. Muy bien, ahora vamos a sacarlo. Miren, oh, está muy bonito el diseño de esto. Y es igual, casi todos los tazos de los Simpsons casi eran así. Como, como les diré, como suavecitos. Y vean sus pelitos de Homero ahí volando. Se ve muy bonito, la verdad. Y es el número 278 Flop. Oh, creo que es una serie numérica. Lo voy a poner por aquí. Y ahí está. Ahora voy a abrir el siguiente. Que es Homero. Bueno, tomando algo en un coco. O un coco, no lo sé. Muy bien. Empezamos. Con un cabrino. Ahí está. Muy bien. Y este es Homero. Casi conseguí más de Homero. Oh, también es suavecito. Me gusta mucho el diseño de los tazos. Miren, es como Hawái. Como si fueran unas chicas de esas de Hawái que bailan. O Hawái. O Hawái. Muy bien, seguimos. Este es el 273 Flop. Es el que les decía que sigue como continuación. Perdón, perdón los ruidos. Es que no sé qué son. Perdón los ruidos. Es que se habían ruido. Muy bien. Como les decía. Este es el 273 Flop. Perdón, me equivoqué. Él lo voy a dejar abajito si quieren. Voy a desocupar este espacio. Para que los pongan. Muy bien. No se vayan del video. También faltan muchos. Muy bien. Ahora vamos a abrir los de Homero igual. Y hasta el final los de Bart Simpson. Muy bien. Ahí estoy cortando con las tijeritas. Ni tan tijeras, ¿verdad? Porque sí se acepta que están grandes. Muy bien. Ahora vamos a abrirlo. Muy bien. Y es Homero. Creo que es lo que hace después Homero. De que está en su tabla de Sor. Bebe un coco. Y esto es lo que hace después. Está bebiendo algo. No sé qué bebe. Y dice igual aquí Matt Gregory. Igual que todos los tazos. Ahí hay enfocado. Ajá. Eso es lo que me gusta. Que enfoque. Este es el 282. Y es de los Simpsons. Como podrán ver. Dice. Wala con sorpresa. Ya tienen. Fue. Esto la sacaron. Antes de que se terminara la promoción de los de los Wala. Aquí lo voy a poner. Hola vamos con el siguiente de Homero. Homero jugando con una dona me parece. No lo sé. Muy bien. Vamos a abrirlo. Ya que lo abrimos. Lo sacamos. Y es lo mismo. Está peludito. Bueno. Al menos. Al menos no tiene sus cositas. Bueno. Y aquí vemos a Homero. Como jugando con una rosca me parece. Miren. Para que vean que no es mentira. Dice Matt Gregory. Es el 284. Sigue después de este Homero. Y es Wala con sorpresa. Wow. Es igual Wala con sorpresa. Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí. Ahora sí. Seguimos con los de Bar. Otro de separada. Yo creo que sigue después de este. Bar va anotando gol. Y después se la pasa otro compañero. Muy bien. Este ahorita se los enseño al final del video. Muy bien. Vamos a abrir. Muy bien. Ya lo abrí. Ahora lo sacamos. Y es Bart. Pero este. Este es al revés. En vez de que tenga sus pelitos. Sus pelitos peludos. No. Es su. Es su playera. Como si estuviera peludita. Miren. En vez de que lo amarillo esté peludito. Su playera es peludita. What. Muy bien. Este es el 281. Es de los Walla con sorpresa. Muy bien. Lo siento Mero. Pero te va a cubrir Bart. Muy bien. Y ahora es otro de Bart. Pero en una tabla de sorpresa. Este sí sirve un poco más padre. Muy bien. Oh my God. Ahora lo sacamos. Miren. Fajerán que les mentira. Ah. Se cayeron. Se cayó. No Mero. Miren. Este está así. Este está así. Vean. Está peludito de la piel. Y este no. Su camisa es la que está peludita. Muy bien. Hay que dejarlo por aquí. Y ahora sí. Les voy a enseñar. Los que les. Muy bien. Y aquí están. Los que les dije. Y paró la basurita. Este es igual de su fútbol. Bart anotando un gol. Y aquí Bart anotando una canasta. Wow. La verdad me sorprendió. Espero que le dan like. No olviden suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún video. Y por cierto. Un spoiler. Voy a hacer un video. De unas tarjetas de Dragon Ball. O sea. Un unboxing. De tarjetas. De Dragon Ball. Muy bien. Ahí primero hay que apoyar. El video con 20 mil likes. Para que yo traiga. Un unboxing. De estas tarjetas. Muy bien. Eso sería todo. Y hasta la próxima.